En su análisis en YouTube, Antonio García Villarán puntuó el arte de Lita Cabellut como simplista e inocuo, que termina definiendo como viste uno, viste todos. Pero para criticar a un artista, ¿sólo hay que ver su arte? De acuerdo, empecemos por el contexto. Cuando Lita nació, el 24 de octubre de 1961, en Sarimena, el muro de Berlín estaba en auge, como un símbolo que separaba dos mentalidades. El franquismo se hallaba en su primera etapa, que intentaba volver a atraer la riqueza del pueblo español después de la guerra civil. España estaba devastada, no había agua en más de la mitad de las casas en toda España. Uno de cada dos niños tenía esquilos básicos y más del 74% de la población estaba en la pobreza extrema. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la lesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. A pesar de todo esto, el franquismo, cuando estaba en su cumbre, logró solucionar estos problemas en el año 1971, donde España estuvo en uno de los países más prósperos de Europa. Lo que daría paso a que artistas tuvieran la oportunidad de poder salir a la luz y mostrar su talento. Donde Lita daría sus primeros pasos, pues con la ayuda de cierta familia adinerada, podría por fin cumplir su sueño. ¿El estilo artístico de Lita se define? Nos encontramos en el Museo de Arte Miguel Urrutia en la Ciudad de Bogotá con mi compañero Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Misa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estamos haciendo un contacto más cercano físico con estas obras de óleo sobre lienzo de varios artistas, para tener un punto de partida de cómo poder tener este acercamiento hacia Lita Cabello. Exacto, Santiago, para estar más en cercanía y entender la técnica de ella. Bueno chicos, yo quiero citar lo que ella dijo en una entrevista y es la pintura para Lita Cabello. Es como para Leonardo, poesía que se ve y no se oye. Vale, a continuación estaremos contando un poco de su historia y de los puntos de partida de ella. La vida de Lita Cabello empieza en el municipio de Sazireña, donde su madre la abandona y su abuela tiene que hacerse cargo. Vive allí hasta los 6 años, después se muda a la ciudad de Barcelona, una ciudad la cual mendigaba en los lugares más turísticos, en la Plaza Real, el Mercado de la Boquería, el Puerto Viejo o más conocido como el Port Bell. Después de esto, a los 10 años, su abuela fallece y es enviada a un orfanato. Tres años después, una familia catalana adinerada la adopta. A pesar de sus problemas de exlexia, pudo superar y llegar al nivel de sus compañeros. Es llevada al Museo del Prado, museo del cual quedó encantada al ver la obra Las Tres Gracias. Quedó fascinada al ver esta obra y entendió que su vocación era el arte. Le dijo a su madre que quería ser pintora. Después de esto, es acompañada de un profesional que le ayuda a experimentar los colores y lo que puede transmitir en ellos. En 1982, cuando cumple 19 años, decide emprender un viaje a Amsterdam a asistir a una de las academias mejores de arte en el mundo. A la primera no lo logró, pero a la segunda pudo hacer partícipe de ella. El estilo artístico de Lita se define como un arte contemporáneo. Dice que a través de sus obras, pinta la cultura gitana. Podemos ver en sus obras unas pinceladas bastante aleatorias, que solo reflejan una especie de inconformismo con la obra. También usa un estilo llamado craquelado, que al parecer ha modernizado para que se vea bastante temático. Pues varias veces ha buscado deconstruir su obra para formar algo mucho mejor. Pero, sin quererlo, ha llegado solo a una redundancia que lo único que hace es destruir sus obras. Esta obra que fue expuesta en la Bienal de Flamenco, que sirve como un cartel publicitario del aniversario número 40 del festival, será la obra que yo analizo. En primera instancia, se trata de una obra realista, que junto con su performance, se podría considerar contemporánea. El realismo es demostrado cuando se muestra esta figura de una mujer con una bata flamenca en rojo y negro, lo que representa para ella una mujer flamenca, timidez y valentía al mismo tiempo. Como se ve en la imagen, esta pintura es antes de la performance que se realizó al ejecutar un baile flamenco sobre ella, que usó la manipulación ruptura del craquelado de una manera un poco brusca. Realmente, la obra en sí representa bien la forma de una flamenquista. Sin embargo, no llega a ser más que un solo pobre mensaje, una obra que se ve muy linda puesta sobre la sala para que combine con tus cortinas o tapizados. Esta obra, conocida como DisturbFans, del año 2015 maneja una técnica mixta sobre tela, la técnica que emplea de dos materiales o medios para realizar una multitud de combinaciones. Lo que Lita Cabello busca es una reflexión a partir de retratos dobles de varios individuos que por un lado se muestran tal y como quieren presentar al mundo y por el otro aparecen desnudos, física y emocionalmente, liberados. Lo que ella busca comunicar y transmitir y dar esa información hacia el espectador es ver si realmente estamos mostrándonos como somos, libres de máscaras. Con la visita que realizamos al museo quisimos comparar la técnica de óleo de acá con la técnica de esta artista de Lita Cabello. Y lo que pudimos observar es que cuando ella realiza la técnica de óleo le agrega el craqueleado. Pero muchas veces es confusa la manera en la que ella quiere comunicar, transmitir esa información a través de la imagen de las obras. Es un poco confuso, mientras que la técnica que vimos acá en el museo es algo más profundo. Queríamos concluir con esto, entender la técnica de óleo, cómo la manejan diferentes artistas y para poder realizar un análisis más profundo de sus obras. ¡Gracias!